Una derrota más sufre el club nacional del Sporting Cristal luego de sufrir una vergonzosa derrota en la Copa Libertadores al ser goleados en Bolivia por el Always Ready El equipo cervecero viajó al país altiplánico para jugar la segunda ronda de la Copa Libertadores y se tenían muchas expectativas por los buenos resultados de la liga peruana Sorprendentemente, el Cristal jugó un buen primer tiempo, pues quedaron 1-1 Esto gracias a la anotación de su goleador, Cauterrucho Pero la pesadilla comenzaría en el minuto 48, dando inicio a una humillante goleada que acabaría 6-1 para el victorioso club boliviano Este resultado dejaría mal parado a Cristal para el partido de vuelta que se jugaría el próximo martes 27 en el Estadio Nacional pues se necesitarían anotar 5 goles ¿Los Celestes podrán remontar la serie? Esperemos que su máxima figura, Cauterrucho, esté on fire para poder lograr la clasificación a la siguiente ronda Aplausos Aplausos Gracias.